Después de hoy, no más palabras y más citas, no escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que me deberás siente Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré Volverme a enamorar Pero tú no te olvidó De mí ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves gustando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Lleó dejarme Solo debería Solo volverte Música ¡Gracias! Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del canto que borre de mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas nuevas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última golota Del llanto de hoy refleja mi triste derrota Ya ahora te vas, sabiendo que no pude irlo pura En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas, sabiendo que no pude irlo pura Quien llorará por ti como yo algún día Quien llorará por ti como yo algún día Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Así se canta en Chile, así responde Viña Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente nos damos todo el amor Que bien estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad, lo aceptan, nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que encerrar la puerta, nos amamos sin control Que bien perdamos el abrazado, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad, no aceptan, nuestro amor 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 Anoche estuve conversando, con un cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Vivir a mi manera Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Y anunció Bueno, amor Y al terminarme, pensándome que deje entre suspiro Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad Ay, nada como luchar con honra de su honestidad Ay, de hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso que amor, viva esta vida que me aborrió Ay, nada como luchar con la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor 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 Felicia San Valentín No entiendo No entiendo Porque si quitarnos nada dejamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos Desmiente el corazón quiso Y solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón hablo Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos aumentamos cada día más Debemos entender noción O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado Y no lo remediamos Desmiente el corazón quiso Es solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón hablo Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entender noción O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Suscríbete! A la medida Si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, que es más certera, una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa invalible solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto Como el que buscaste en mí, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí, como inventaste en mí, esa invalible solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón, no me pude resistir Pero si acaso no soy igual, no piense el mal, fue como magia, sin suavidad Él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que él me cautivó, su forma de ser Yo hechizo lo que pasó, yo hechizo lo que pasó Yo hechizo lo que pasó, yo hechizo lo que pasó, eso es una realidad Yo hechizo lo que pasó, yo hechizo lo que pasó, yo hechizo lo que pasó, eso es una realidad ¡Vamos, Cali! Fue como magia, su suavidad He logrado borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Fue feliz en tus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Si fue hechizo o no fue hechizo Y mis ojos son sus ojos 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 Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad ¡Suscríbete! 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 De una noche Te puedo robar Salgo tus asmados Volteando a un lado Y al otro buscando Queriendo te encontrar Yéndote a la distancia Te pongo a alucinar Tiro tu ragacha Me quedo hechizado Movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De hacer tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene Desesperado Como arrancar esta obsesión Intente vibrar mi corazón De otra manera Que me tiene aborzado Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu tragancia Me quedo hechizando Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión Que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Y se evitará en mi corazón De esta manera Que me tiene agorotado Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión Que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Y se evitará en mi corazón De esta manera Que me tiene agorotado ¡Oye! ¡Ay! Me he convertido en un octábulo por ti Con la única esperanza De encontrarte por ahí La adrenalina Me contamina Tienes un algo Que me encanta y me fascina Si voy a convertir en un octábulo por ti ¡Ay! 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 Y se bien quererte Y se bien quererte Y se bien quererte Así que en las manos ¿Quieres? Y se bien quererte Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te rodí Yo sé que nuestro amor Fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Y me libera, libera Así fue, así fue ¡Eso es el Eje! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ahora sí! ¡Verdad! 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 Quise bien quererte, quise bien quererte Gracias, yo los bendigo Vuelven a casa en paz, gracias Esto es por Chile, sí señor Vuelven a casa en paz, gracias Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Ay, qué bonito Ojos negros, traiciones Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Ojos negros, traiciones Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que viva Chile Cada vez que viva Chile Se alegre Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las paso suspirando por tu amor A ver cuándo pude amar Cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Me lancé a la mano Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuándo pude amar Cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuándo pude amar Cosí de todo en abundancia La vida yo disfruté La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de todo en abundancia Preciso de un instante para amar Me enseña en la vida Me enseña en la vida el camino mejor Por mí me enseña en la vida Ni nueva razón Si no estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Ya no me falta nada Y que ya bonita siempre te he de amar Que mejor estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Que mejor estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Hermanito, buenas noches Voy ¡Vámonos! Con este puño de ilusión Que no me caben en el pecho de decirte En lo difícil que resulta despedirme Y ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con este puño de irme en sus latidos Con este puño de ilusión Con este puño de irme en sus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte de irme en sus latidos Darte mis años en sus latidos Darte mis años en humilde amor sincero Bebé contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor de que reloquecerá unido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regazo De la perdónica de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en humilde amor sincero Bebé contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final ¡Gracias! 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 Yo sabía que no era bueno, vuelvo en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño, como fui a enamorarme de ti. Si envejecido estoy de penas, como fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío. Cómo fui a cerrarme esta pasión, que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la angustia, que gana, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida. Cómo fui a caer en este amor, que cierra entre la angustia, que cuesta en mi alma. En el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío mi dolor A que me quedo contigo Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado A que, a que me quedo contigo Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Como en las cosas del ayer Quiero que solo potencia de mi presente Seamos claros ¡Venga! ¡De arriba viña! ¡Venga! Ya no será necesario vernos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta Regresaré por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él a evitar que algo pueda lastimarlo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento no habrá nada que lo impide Y sé muy bien que no he llegado justo en el mejor momento Más es así como el amor se interna entre los únicos Todo está bien Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor Por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue Sigue Al amor Que tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que me sale Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Que tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Audio